Juego amigos, estamos en la Ciudad de México, esta es la calle de Jalápara, el número es el 125 y si no han reconocido ese árbol de discos que está ahí, es que no saben que estamos en Retroactivo y hoy es Record Store Day, y vengan, 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 vengan hoy por ser Record Store Day, nuestros amigos de Retroactivo tienen para todos nosotros nieves cortesía de la casa, y si no quieren una nieve, también pueden optar por una agüita de sabor, y si no hay tacos de canasta hasta que se acaben pero lo que nos importa a nosotros es los lanzamientos de discos y aquí entrando luego luego ya estoy viendo algo que me llama mucho la atención y que quiero presentarles a ustedes para que lo vean es el disco, el soundtrack de Sport Billy, héroe de la TV, las canciones de Sport Billy aquí está el Capitán Memo, cuesta 200 pesos, es un disco epic mexicano este está hecho en México, y aquí pueden encontrarse otras cosas bien interesantes por ejemplo, este de Urban Chipmunk, haciendo una parodia de la película Urban Cowboy de Sylvester Stallone, pero no, John Travolta John Travolta, pues ahora está esta y bueno, ¿cómo está dividido Retroactivo Records? ahorita está un poco saturado, voy a quitar aquí de la música lo primero que van a ver son discos infantiles después, si siguen por los pasillos centrales encontraré una de mis sonoras favoritas que es la de Soundtracks entonces, a los lados hay rock, rock de aquel lado y en las paredes podemos ver cosas muy interesantes por ejemplo, estoy viendo un disco de Clash botellita de Jerez, Juanes, bueno, estoy viendo muchas, muchas cosas y entonces, de este lado, a ver, vénganse hoy había algo que me llamó mucho la atención aquí hay láser disc, y ven, ven, ven lo que me acabo de encontrar el láser disc este es el láser disc del legendario gigante Ideon ¿eh? esos, esos como CDs gigantotes se llaman láser disc y aquí están y entonces, a ver, vamos a ver qué más hay acá Michael Bolton, estos son musicales Neil Sedaka mira el musical Hair y aquí hay películas, mira, este es por ejemplo de la primera película que hicieron así como de biografía de los Beatles, Backbeat que esta habla del quinto Beatle pero, bueno, a mí Animal House una de las películas más clásicas que hay en la historia de la comedia del cine norteamericano pero estos de la mayoría son este Chi Chi Chong los adictos del cine pero bueno, aquí hay por ejemplo aquí sí son películas y entonces, miren, aquí está Calígula el puente sobre el río Kuai y aquí tenemos soundtracks de Mr. Magoo y miren, miren, aquí está el de la ciencia loca Weird Science este, creo que este disco es este es importado entonces, está en muy buen precio aquí está, banda sonora original de la película La Región Salvaje Save the Children miren, la música de Nino Rota la música original de La Dolce Vita el laberinto el Radbond mira, 55 días en Pekín aquí hay soundtracks demasiado clásicos y cosas bien interesantes mira, aquí hay más anime esos láser discs y aquí hay más películas bueno aquí está, está como mezclado entre soundtracks sí, mira Rocco y sus hermanos Cantenbury, Carnival bueno, aquí está como mezclado entre soundtracks y láser disc bueno, de este lado está el rock en español aquí está la caja pero ahorita no la vamos a mostrar a ver déjeme estorbar menos me da permiso gracias pues bueno aquí tenemos la música clásica por si es lo suyo aquí está el rock en español está aquí tenemos jazz esta es la zona del jazz donde tenemos todo bien separado aquí está por complejo aquí está Big Bands lo que sería blues bossanova samba que no es lo mismo el samba es la música bailable el bossanova es como la música del alma y esto prefiero no verlo porque si no me voy a llevar una lana este Sergio Méndez Commodore aquí hay jazz contemporáneo eh jazz Dixland fusión latino y de este lado aquí hay aquí hay un apartado bien interesante que dice jazz mexicano y entonces encontramos otras cosas muy interesantes muy acá en el fondo está la zona de los de los sencillos de DJ que esas son eh cosas interesantes aquí hay la zona del tropical y la cumbia eh pues hoy hoy es Record Store Day le recordamos hay muchos títulos de Record Store Day todavía y de hecho esos títulos de Record Store Day algunos están por acá a ver vamos a ver si podemos ver alguno por ejemplo aquí tenemos bueno discos como este es de Frank Zappa en Fotodisco y bueno cuando entren aquí a Retroactivo aquí luego pasando al lado de la caja siempre está lo nuevo lo que acaba de llegar y aquí encontramos tanto discos desde 45 como los este discos más este más recientes y aquí no importa que sean este no importa que sean discos nuevos o discos este usados todo lo nuevo siempre se pone aquí le recordamos Retroactivo está en la calle de Jalapa número 125 en la colonia Roma en Ciudad de México entonces a ver aquí podemos mostrar que bueno aquí algo que nos han pedido muchas veces decirles donde puedo comprar una buena tornamesa aquí en Retroactivo pueden comprar tornamesas por ejemplo este es muy interesante 800 pesos es una tornamesa de banda pero es automática y eso los va a llevar a tener una buena oportunidad de comprar buenos discos entonces bueno aquí está la parte de discos de Record Store Day algunos hay que pedirlos allá adentro y bueno hay muchos títulos todavía podemos encontrar inclusive un radio clásico este tiene hasta onda corta a ver mira si está 3 mil pesos este es un Philips original y aquí tiene justamente las claves para Pekín España el Vaticano para poder escuchar vía onda corta donde todavía se llega a transmitir y si lo que ustedes buscan son discos de 45 tenemos estos canales en donde aquí pueden encontrar por ejemplo aquí está segmentado por Heavy Metal y Hardcore Punk y Gótico aquí está Funk and Soul Reggae Sky Jazz Rock en inglés está muy muy bien segmentado y algo que es maravilloso es que tú puedes llegar decir quiero probar mi disco lo pones en esas tornameses aquí están los audífonos y puedes hacer un preview de qué es este lo que te estás llevando de discos bueno pues esto es a grosso modo lo que pueden encontrar aquí en la Roma Records perdón aquí en Retroactivo ahora tenemos este ofertas tenemos 20% de descuento me dijeron hay 20% de descuento en todos estos discos Record Store Day por supuesto no tiene ningún tipo de descuento la lista la pueden encontrar si se llegan acá y este también a las 5 de la tarde va a haber una presentación de un libro sobre el rock este el rock mexicano y ahorita en lo que salimos les voy contando justamente como se llama la presentación aquí está tenemos descuentos del 10 al 20% y también las ediciones de otras versiones de Record Store Day también esas si tienen descuento y bueno a las 5 del 5 a 6 está la presentación del libro el otro rock mexicano por su autor David Cortés y entonces pueden venir a echarse pues un taco o una nieve o un agua o venir a comprar los discos estamos les recuerdo en Jalapa 125 Colonia Roma Ciudad de México ahorita si que por el escándalo seguramente los encontrarán rápido entonces aquí estamos retroactivo esto es Juegos Juguetes y Coleccionables hoy es Record Store Day y estamos visitando las tiendas de discos gracias por vernos compartan los videos todavía nos faltan dos visitas más entonces estén pendientes de más transmisiones en vivo aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!